¿Qué fue un robot imitando a un camión que podía sostener millones de kilos? Nuestro problema fue que teníamos demasiadas piezas, así que en la segunda clase no lo pudimos rehacer y nos costó mucho rehacerlo. Después nos atrasamos mucho y la profesora nos ayudó a hacer uno nuevo y ese era un diseño más simple pero igual no servía y pudimos llegar a hacer una programación pero no pudimos probarla. Entonces lo que nos dimos cuenta que nos faltó fue organización y comprensión entre todos. Para nosotros la cosa que peor nos salió fue que no nos organizamos, no calculamos bien el tiempo y cuando terminamos todo bien justamente nos quedamos cortos. Para la próxima vamos a intentar organizarnos mejor y trabajar más. Es por eso que creo que nosotros pudiéramos trabajar mejor y terminar el tiempo. En mi opinión lo que más nos faltó fue organización de tiempo y de las cajas porque en unas partes necesitamos piezas que no teníamos y no podíamos pedir porque nadie tenía. Lo que faltó también fueron piezas para hacerlo y tiempo porque no organizamos el tiempo. Siempre estábamos prendidos y distraídos algunas personas más que otras y estábamos en general mucho con la risa y no nos enfocamos más en construir. Pero cuando comenzamos a programar lo que mejor nos salió fue prácticamente programar. No podíamos, un inconveniente que tuvimos fue que no nos dejaron usar las computadoras para programarlo y con el dispositivo que habíamos traído nosotros no podíamos conectarlo. Nadie quería cedernos otro boot y que conectara bien y no pudimos terminar la última clase de esto. Al principio nos costó organizarnos con el tiempo y se nos desarmaba el robot en el medio. Después hicimos el segundo robot que ya no se caía tanto pero se seguía cayendo. Y el último robot que hicimos ya no se caía pero no tuvimos tiempo de programarlo entonces no pudimos hacerlo.